138 votos a favor y tres abstenciones permitieron aprobar la resolución que solicita el Presidente de la República llevar a cabo la revisión de los programas y políticas públicas de apoyo a la salud mental de los actores de las comunidades educativas en forma integral. Para ello se plantea que la tarea la realizan en forma coordinada el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación, el Ministerio de Salud y demás órganos intervinientes. La resolución también propone que se ejecuten los recursos de los distintos programas de forma adecuada con base al diseño e implementación de cada programa. Asimismo se revise su implementación, ejecución y evaluación a fin de seguir adoptando decisiones y acciones propicias para dar apoyo, contención y ayuda a quienes lo requieran en este ámbito de la salud. El texto recuerda que la Superintendencia de Educación dictó una circular que insta a los establecimientos a considerar la ejecución de acciones que fomenten la salud mental y de prevención de conductas suicidas y otras autolesivas, vinculadas a la promoción del desarrollo de habilidades protectoras como el autocontrol, la resolución de problemas y la autoestima. ¡Gracias!